Como Cámara, como institución, como Cámara de Farmacia, la verdad que hemos tenido una reunión el día lunes con la Administradora de la Obra Social, donde nos manifestó toda la problemática con lo que se ha encontrado. Y la verdad que, bueno, nosotros hemos sido siempre muy críticos a lo que es la gestión anterior y nos parece que hay que esperar un poco. Tiene buenas intenciones la Administradora, está al tanto de la situación que están atravesando. Nosotros le hemos manifestado que no podemos esperar la cantidad de tiempo con los pagos, ya que hay farmacias que le están debiendo desde julio, donde hoy en día con los intereses que tienen, con las tasas que hay y con las obligaciones que tienen las farmacias, no es que no quieran trabajar, sino que se les hace imposible trabajar de esa manera. Entonces, bueno, nosotros la verdad que no vamos a adherir a ese corte. Me parece que hay que darle tiempo, recién se integra. Y bueno, incluso la semana que viene vamos a tener otra reunión para ya planificar cómo hacer el tema de lo que son los pagos. Así que, bueno, nos parece que tiene muy buena voluntad y eso lo tenemos que tener en cuenta. Y entonces, recién, a partir de la semana que viene, va a ser el tema de conversación para poder arreglar, entonces. Nosotros ya tuvimos una conversación previa este lunes pasado. Y quedamos, le presentamos la propuesta, nosotros le presentamos la propuesta de pago, la propuesta de cómo podríamos hacer para solucionar el problema y quedamos que para esta semana íbamos a tener. Incluso nosotros nos comunicamos con la gente de la presidenta del colegio y le avisamos que, bueno, que la semana que viene iba a atender las dos instituciones. ¿De cuántos meses estamos hablando, Marcelo? Y mirá, lo que pasa es que cada una de las farmacias tiene convenio individual con la obra social, entonces no podemos estimar. Lo que sí ella nos manifestaba es que hay algunas farmacias que están más atrasadas que otras. O sea, ¿qué quiere decir? Que la administradora anterior le daba prioridad a algunos y a otros no. Entonces, que eso es algo que ella quiere corregir. Ella decía, mirá, yo tengo que sacarle los pagos a todos juntos, no a unos sí y a otros no. Porque eso realmente perjudica, digamos, a lo que son las farmacias. O sea, no podés sacarle a unos sí y a otros no.